Me gustas, te odio, cual será, no lo sé Me gustas y no hay nadie más, me gustas No sé si la verdad te gustó o tú me dices Odio o amor Por Dios, esa tanta confesión que me hiciste Oh, no me deja pensar en ninguna otra cosa más Tú me gustas, te odio, la verdad No sé, me no puedo elegir los dos Es bien, la decisión ya la tomé Hay que empezar, boda Será simplemente perfecto ya Así es Me gustaría vivir rodeado de muchos árboles Y con tres bellos hijos también Pero hoy espera, yo solo tengo 14 ¿No te es bien? Y me gustaría Me gusta Solo escúchame, idiota Ni siquiera eres fuerte Que me haría quererte Yo quiero amarte, me lo sé Me siento suave hoy en el discurso solar Yo sonreí El panda por la leche se ha vuelto blanco Mi mundo ya no es color gris Es amor, odio tal vez, no sé Te odio, te amo a la vez Ten un cuarzo de arco iris No querías, no querías, yo te vi ¿Por qué? Cuando lo mirabas yo te observaba Vamos al contrario de donde la escuela está Pero voy contigo Todo está bien Escucha No me gustan los chicos que son como tú Por eso Estoy perdiendo la razón Ah, es que de pronto pude ver con adopción Tengo un ataque de confusión Pero es que incluso si de pronto el maduro fuera yo No me dejarías ¿Te gustas? Así es, digo la verdad Ya no habrá peligro Solo confía en mí Mira, tú me haces estremecer Es muy intenso El calor se transforma El piro, María Es que te amo de verdad Y el corazón me dice que Esta es la respuesta Pero ya no puedo sonrojar Porque a tu ternura juda no va No tendré que ir así de ahí Pero este amor me empieza a temer Yo te quiero amar de verdad Es tan brillante Al panda sueño le dio A tu reloj La planta que dio nuestro amor Está creciendo ¿Por qué le agregamos los dos? La palabra mágica que Nos une a ese amor Porque nos sentimos mutuamente No me gustas más Porque en realidad Sabemos los dos Que yo te amo Por fin lo pude entender ¿Por qué te quiero? Me gustas y no hay nadie más Me gustas Me gustas Es sobre esta mano Al fin Nanananana Odio Amor Amor